Los teóricos de la conspiración intentan obligarnos a creer que todo lo que hemos sabido sobre la creación de la tierra y la humanidad es mentira, pero resulta que su creatividad a veces puede producir hechos reales. Algunos exploradores, como por ejemplo Secharía Sitchin, que está interesado en historias secretas, piensa que antiguas tablillas de arcilla de la gran pirámide de Giza, extraños jeroglíficos, antiguos bajorrelieves con artefactos únicos y muchos otros hallazgos, pueden revelar la verdad sobre el creador de nuestra civilización. Pero lo más importante, los genetistas han encontrado recientemente pistas valiosas en nuestro propio ADN. Entonces, ¿quién después de todo creó un ser humano? Es 1849. El arqueólogo Henry Layard, junto con su equipo, está realizando excavaciones en Irán en el sitio de las ruinas de Zipar, una ciudad actualmente inexistente. Solía ser parte de una gloriosa región llamada Mesopotamia, y sus calles parecían una sofisticada red de edificios antiguos. Ese lugar solía estar habitado por Sumeria, una civilización muy avanzada que se adelantó a su tiempo en términos de conocimiento científico y de ingeniería. Pero, ¿cuál era el secreto de su genio? Los arqueólogos estaban haciendo todo lo posible para encontrar la respuesta. Es por eso que el equipo estaba más que emocionado de descubrir no solo dos o diez, sino alrededor de 20.000 tablillas de arcilla escritas por antiguos escribas sumerios. Este tesoro tiene 5.800 años. Los historiadores esperaban ansiosamente las traducciones porque esperaban que una civilización tan progresista arrojara luz sobre muchas cosas que nos cuesta entender. Cuando los investigadores finalmente obtuvieron los textos adaptados, notaron que los mitos de la creación sumeria ocasionalmente se superponían con cuentos populares de otras naciones, con la familia e incluso con algunos hechos científicos generalmente aceptados. A pesar de esto, la versión sumeria de los hechos era bastante válida y absolutamente insana al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Bueno, será mejor que lo escuches para ver a qué me refiero. El punto de partida del salto intelectual de los antiguos sumerios fue el día en que adquirieron conocimientos de los que vinieron de los cielos. El idioma sumerio tenía un término especial para estas deidades, los anunnakis. Según algunas descripciones, tenían alas. Según otros, eran mitad personas y mitad pájaros. Los sumerios querían resaltar su capacidad para volar. En sus textos, los antiguos decían que estas criaturas en su mayoría se parecían a los humanos pero tenían hombros más anchos. Sus cabezas eran alargadas y en forma de huevo. Los anunnakis podrían ser enormemente altos y crecer hasta 5 metros. Además, podrían vivir más de mil años. Por eso eran considerados cosas divinas. Los sumerios afirman que la razón principal por la que los anunnakis descendieron a la tierra fue para buscar oro. Esto plantea la pregunta, ¿por qué las deidades todopoderosas necesitan algunos trozos de metal? Aunque esa no es la parte más extraña de los escritos sumerios. Los miembros de la misteriosa civilización afirmaron que estas criaturas de los cielos crearon a los humanos. Y no por aburrimiento, sino porque necesitaban que alguien completara la ardua tarea de extraer oro para ellos. Según los sumerios, parece que los humanos llegaron a existir por una simple razón. Hacer el trabajo duro en lugar de estos super seres. Pero la parte más inesperada de los primeros textos es una leyenda que cuenta exactamente cómo los dioses crearon a las personas. Hace 250 mil años, los anunnakis comenzaron a pensar en cómo hacer un trabajador primitivo. Recordaron que ya había una forma de vida perfecta para encajar en el papel. Era un mono cuyo físico se parecía un poco al suyo. Y sin embargo, los animales estaban muy por detrás de ellos en el desarrollo evolutivo. Luego, los genes del mono se modificaron. Esto me recuerda mucho a los motivos bíblicos, ya que los anunnakis también querían hacer un ser humano a su imagen y semejanza. Creo que estarán de acuerdo en que es la primera vez en nuestra historia que la teoría de la evolución y el cristianismo se alinean tan estrechamente. Los humanos poblaron vastos territorios y empezaron a extraer oro. Todo iba sobre ruedas hasta que los anunnakis empezaron a copular con mujeres mortales. Esto llevó al nacimiento de híbridos que no eran ni los anunnakis puros ni la gente de la tierra. Entonces, el dios supremo decidió borrar a la raza humana y restaurar el estatus quo. Curiosamente, no fueron en contra de la Biblia e invocaron un gran diluvio. Los anunnakis volvieron a los cielos y contemplaron tranquilamente la muerte de su creación. Cuando el planeta y su fauna se recuperaron, volvieron y crearon otros humanos, mucho más perfectos que la versión anterior. Los anunnakis los entrenaron en muchos campos y los hicieron muy inteligentes. ¿Puedes adivinar quiénes fueron esos mejores representantes de la especie humana? Por supuesto, fueron los sumerios, quienes por pura casualidad resultaron ser los autores de las historias de tablillas de arcilla desenterradas por los arqueólogos. Y eso no es todo. En poco tiempo, los sumerios comenzaron a pelear con los anunnakis porque no estaban contentos con su posición de esclavos. Por eso, los que bajaron del cielo hicieron otro viaje de regreso. Solo que esta vez fueron generosos con los humanos e incluso les permitieron mantener el conocimiento y evolucionar de forma independiente. Entonces, ¿qué piensas? Por extraño que parezca, todas las teorías sobre la creación de los humanos se mezclaron en una sola en las tablillas sumerias. Estos garabatos mencionan todo. Evolución, deidades que crean personas e incluso una civilización alienígena que vino a la Tierra y provocó la vida aquí. Lo más extraño es que los arqueólogos, historiadores e incluso astrónomos modernos han encontrado muchas pruebas para respaldar cada palabra de esta leyenda. Eso es porque muy probablemente los anunnakis no eran dioses misteriosos en absoluto, eran otra cosa. Naturalmente, la mayoría de los científicos contemporáneos se muestran escépticos acerca de las tablillas de arcilla encontradas a mediados del siglo XIX. Desestiman los textos sobre los anunnakis como otro ejemplo más de la imaginación hiperactiva de los pueblos antiguos. Nuestros antepasados solían tener toneladas de mitos bajo la manga para explicar todo lo que no podían entender. Por ejemplo, cuando nadie sabía palabras como meteorología o relámpagos, los destellos brillantes en el cielo se tomaban por ira divina. Sin embargo, Secharia Sitchin, el autor que está interesado en historias secretas, piensa que los sumerios eran demasiado inteligentes para creer eso. Las criaturas que descendieron del cielo para visitarlos probablemente eran algo más real que deidades ficticias. El erudito Azerbaiyano literalmente dedicó su vida a los anunnakis. Además de las tablillas, estudió cuidadosamente textos sumerios antiguos como la epopeya de Gilgamesh y un mito de creación llamado el Enuma Elis. También inspeccionó una gran cantidad de jeroglíficos, pinturas rupestres y figuras que se encuentran en la zona, que una vez solía incluir Mesopotamia y Egipto, que se encuentran cerca. Por lo tanto, Secharia recreó completamente una imagen de cómo los anunnakis llegaron a la Tierra. Según el autor, llegaron a las personas directamente desde el espacio exterior. Hay evidencia indirecta a favor de la teoría de Sitchin en bajorrelieves y titas. Uno de ellos representa cosas que parecen cohetes, mientras que en el otro puedes ver una cámara que irradia luz y un dios dentro. Estos son jeroglíficos encontrados en la antigua ciudad egipcia de Avidos. Se pueden notar objetos notablemente similares a un helicóptero, un dirigible y una nave espacial como las de Futurama. No hay forma de que los antiguos egipcios pudieran tener tecnologías innovadoras como esa. Posteriormente, estas máquinas voladoras podrían pertenecer a alguna civilización hiperdesarrollada. Pero incluso asumiendo que los anunnakis son más que una simple leyenda, queda una pregunta. ¿Por qué extrajeron el oro de nuestro planeta? ¿Para qué? Se cree que los extraterrestres usaron este metal precioso no como moneda ni como collería. Necesitaban oro para crear una capa protectora alrededor de su mundo nativo. Secharya tomó las tablillas de arcilla como base y supuso que a juzgar por esos textos, los anunnakis procedían del planeta Nibiru. Los garabatos sumerios nos dicen que hace cientos de millones de años, chocó con otro cuerpo astronómico que se dividió en la Tierra y la Luna. Nibiru fue destruido casi por completo, por lo que sus habitantes volaban periódicamente a la Tierra y excavaban en busca de oro para restaurarla. Esta oportunidad aparece cada 3.600 años cuando Nibiru y la Tierra se aproximan. Este es exactamente el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Puede que pienses que esta historia suena demasiado descabellada, pero esta versión podría explicar fácilmente el extraño comportamiento de Urano. Los astrónomos notaron que el planeta se tambalea a que se mueve a lo largo de su órbita. John Anderson, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, cree que este fenómeno podría ser causado por la interacción gravitacional con otro planeta desconocido para la ciencia. Además, algunas imágenes de artefactos antiguos pueden servir como prueba de la naturaleza alienígena de los Anunnaki. En la región de Mesopotamia, los expertos encontraron misteriosos discos de piedra hechos hace 10 o 12.000 años. Representan algo así como un ovni que está a punto de aterrizar. Estas piezas talladas de piedra glorifican al rey Amurabi. Este gobernó Babilonia, que era parte de Mesopotamia. Curiosamente, al lado del rey puedes ver a un dios cuyo tocado se parece increíblemente a un traje espacial moderno. Otro bajo relieve bastante extraño se almacena en Berlín, en el templo de la diosa mesopotámica Ishtar. La diosa aquí también usa un casco, que de nuevo me recuerda a un traje espacial. Parece estar equipado con gafas especiales y auriculares conectados a una especie de antena plana. Es más, durante las excavaciones en la región de la antigua Ninive, una ciudad de la alta Mesopotamia, los arqueólogos encontraron una peculiar tablilla circular que data del periodo entre los siglos X y VII a.C. Los teóricos de la conspiración piensan que era el manual para pilotos de naves espaciales. Descifrar este texto requirió la ayuda de una amplia gama de especialistas, lingüísticas, matemáticos y expertos en navegación espacial. Juntos establecieron que la tablilla describe una ruta de viaje de la identidad suprema de los Anunnakis, llamada Enlil. Por cierto, si miras más de cerca las imágenes de los dioses sumerios, los verás vistiendo algo así como los relojes modernos. Aparte de eso, los textos antiguos ayudaron a los científicos a determinar que las ubicaciones de los llamados puertos espaciales realmente coincidían con los focos de desarrollo de las antiguas civilizaciones humanas. Según las tablillas sumerias, los extraterrestres usaron corredores aéreos arriba del sistema del río Tigris-Eufrates para volar sobre la Tierra. Y ahí es precisamente donde estaban Egipto y Mesopotamia. Entonces, ¿por qué los dioses alienígenas bendijeron con su presencia solo a los sumerios? ¿Y por qué ya no visitan sus puertos espaciales? Tal vez suceda por la razón sugerida una vez por el cosmólogo Stephen Hawking. Él creía que los extraterrestres no nos contactan porque nos ven como una forma de vida extremadamente subdesarrollada. Pero tal vez podríamos haber estado mucho más avanzados si los sumerios no se hubieran negado a cooperar con los Anunnaki. Probablemente no tengas idea de cuántas esferas de vida la antigua civilización sumeria fue pionera en ese momento. Por ejemplo, tomemos lo más básico. Les debemos la invención de la rueda. Luego, los sumerios fueron los primeros en desarrollar un complejo sistema de riego, la aplicación artificial de agua al suelo. Y sus ciudades fueron creadas en patrones de rejilla. Este sistema se convirtió en un ejemplo para la futura planificación urbana. En el pasado, los sumerios comenzaron a desarrollar metalurgia que usa cobre y otros metales para producir diversas herramientas y armas. Aparte de lanzas, espadas y dagas hechas de cobre hierro, también producían armaduras que incluían cascos, cotas de malla y escudos. Los antiguos habitantes de Mesopotamia inventaron el primer sistema de escritura en el mundo llamado cuneiforme. Lo usaron para inscribir sus leyes, rituales, negocios y otros documentos esenciales en tablillas de arcilla. En cuanto a las ciencias exactas, la pericia sumeria no tenía igual. Por ejemplo, idearon un sistema numérico sexagesimal que fue modificado posteriormente y ahora se usa para medir el tiempo y los ángulos en la geometría moderna. Los sumerios también hicieron uno de los primeros calendarios en la historia basados en los ciclos lunares. Un año se dividía en 12 meses y cada mes se dividía en 30 días. A juzgar por los textos descifrados, los antiguos sumerios tenían información muy precisa sobre nuestro universo, las estrellas y los planetas y eran competentes en astronomía. Hace 6.000 años ya se dieron cuenta de que la Tierra orbita alrededor del Sol. Los astrónomos sumerios dividieron el cielo en 12 signos del zodíaco. Sabían acerca de todos los planetas de nuestro sistema solar a pesar de que Urano, por ejemplo, fue descubierto oficialmente en 1781 y Plutón entró en escena solo en 1930. Y no olvides que vivieron entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo cuando ni siquiera podían soñar con tener telescopios u otros dispositivos científicos actuales. Por supuesto, nos gustaría creer que nuestros antepasados fueron tan brillantes como para inventar todas esas cosas sin la ayuda de ninguna criatura super avanzada. Pero parece que los genetistas modernos han encontrado una posible prueba de que absolutamente todo lo que tienen los humanos es un regalo de los Anunnaki. De nuevo en 1963, los científicos de la Universidad de Estocolmo, Margit Nass y Sylvain Nass descubrieron que el ADN en el cuerpo humano está presente no solo dentro del núcleo celular, sino también fuera de él. Esta variación se llamó ADN mitocondrial. Los teóricos de la conspiración creen que esto confirma la creación genética del ADN humano por parte de los Anunnaki. Los dioses querían dar a luz a una raza híbrida fácil de entrenar que controlarían por completo. El ADN mitocondrial se transmite de la madre a sus hijos y puede ser un elemento clave para preservar los genes de los Anunnaki como parte integral de la biología humana para las generaciones venideras. Suena loco, pero si estas afirmaciones son al menos en parte ciertas, significa que los extraterrestres querían que lográramos su alto nivel de desarrollo, pero seguimos siendo incapaces de superarlo. Cualquier intento de desviarse del plan era inmediatamente castigado, razón por la cual hubo una gran inundación. Aunque algunos textos sumerios hablan de un descendiente real de los Anunnaki, el rey Gilgamesh. Una leyenda dice que los Anunnaki lo llevaron en el vuelo espacial para que pudiera ver la Tierra desde lejos. Pero cuando Gilgamesh vio que la Tierra se hacía cada vez más pequeña, entró en pánico y se retiró. Pero él no es el único ser humano real que según los conceptos actuales, podría estar relacionado de alguna manera con extraterrestres de Nibiru. Los teóricos de la conspiración piensan que una mujer famosa era una descendiente obvia de los Anunnaki, es decir, Nefertiti, la reina del antiguo Egipto. Sol observa el busto encontrado en la ciudad de Amarna. Nefertiti tenía una apariencia bastante inusual para un gobernante egipcio. Tenía un cuello excepcionalmente largo, ojos grandes y una cabeza alargada en forma de huevo. Suena muy similar a las descripciones de los Anunnaki. También se dice que el faraón Keops está relacionado con estos extraterrestres porque en una de las estatuas antiguas también está inmortalizado con una cabeza oblonga de aspecto extraño. Además, vivió por 96 años, que era normalmente largo para el antiguo Egipto. En esa era, la expectativa de vida promedio de un hombre era de solo 40 años. Pero lo más importante, si el faraón estaba relacionado con los Anunnaki, esto podría explicar cómo se las arregló para construir una estructura tan compleja como la Gran Pirámide de Giza. Hasta el día de hoy, hay mucha controversia en el mundo científico sobre cómo se movieron exactamente los enormes bloques de piedra y para qué estaba realmente destinada la pirámide. Además, hay una hipótesis que dice que junto con otras pirámides se colocó específicamente para representar el cinturón de Orión. En resumen, hay un hecho innegable. Completar un proyecto de este tipo requiere buenos conocimientos de astronomía, matemáticas e ingeniería. Y quizás los extraterrestres de Nibiru enseñaran a nuestras futuras generaciones nuevas lecciones invaluables. Si asumimos que los Anunnaki existen y visitan la Tierra una vez cada 3.600 años, entonces podemos esperar su próxima aparición en 15 siglos. Pero esto suponiendo que los investigadores no cometieron un error al calcular la fecha de su última visita. Los invitados de Nibiru pudiesen anunciarse mucho antes. Y nadie puede decir cómo será este encuentro histórico. Los Anunnaki podrían destruir a la humanidad como lo hicieron alguna vez o darle a la gente nuevos conocimientos y tecnologías. Y sin embargo, todavía no está claro cómo nos tratarán, como sus seguidores, aliados o esclavos. Hoy en día, los teóricos de la conspiración están seguros de que las personas con sangre RH negativo podrían ser los sucesores de los Anunnaki. Este tipo de sangre no es raro y se sabe que muchas personas famosas del pasado y presente la tienen. En particular la reina del Reino Unido Isabel II, Tom Cruise, Beyoncé, Neil Armstrong y muchos más. Si nos tomamos en serio todas esas teorías, tenemos que empezar a buscar a los hijos e hijas de las deidades alienígenas ahora mismo, para que podamos tener embajadores decentes de nuestra civilización cuando llegue el momento y nuestros creadores suban al escenario. No queremos ningún conflicto, ¿verdad? Ahora no pierdas el tiempo y descubre los tipos de sangre de tus familiares. Entrecierra los ojos y comprueba la forma de la cabeza de tus amigos. Analiza la altura promedio de los miembros del equipo de baloncesto de tu escuela. Y cuando hayas terminado, comenta a continuación y revela los nombres de los posibles descendientes de los Anunnaki. Tenemos que evitar que otra inundación elimine a la especie humana una vez más.